Comenzamos con los saludos para Río Lagarto, San Miguel, 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 San ¡Sala Bonito, paisanos! ¡Dicen! Chileñando en mi pierna ¡Uh! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Aprar las cámaras! ¡Sala Bonito, en la santa noche! ¡Vamos, Recio! ¡Y este lejos, Patristo! ¡Y que sigue la banda! ¡Vamos! ¡Saborcito! ¡Hay que gozar a la grande!